Las mujeres bailan reggaetón, los maleantes bailan reggaetón, en el cacerío reggaetón, las riquitillas bailan reggaetón, 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 mami. Son las dos de la mañana, la disco encendía, perreo, los blones, mujeres y ron. Que aquí salimos de día, nos fuimos a los locos, todo el mundo a guayar reggaetón, dominicana a guayar reggaetón, las boricas a guayar reggaetón, colombiana a guayar reggaetón, las cubanas a guayar reggaetón, desde Puerto Rico en el vacilón, pa' Manhattan, Brooklyn y el Bronx, este Julio Volte, corazón, dándole duro a los maleantes cartón. Tira pa'l antemano, fuimos hombres, y te tira yo te rompo el bumper, tira pa'l antemano, fuimos hombres, y te tira yo te rompo el bumper, las mujeres guayan reggaetón, los maleantes guayan reggaetón, en el cacerío, reggaetón, las riquitillas bailan reggaetón, con el corillo guayar reggaetón, Julio Volteo de corazón, con el corillo fallo encendío, ya tú sabes, en el vacilón. ¡Gracias! ¡Gracias!